Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provincia al viento la vida me llevo Y me echa a volar en el cielo infeliz Y me echa a volar en el cielo infeliz Volando, volando, volando me hizo mi encuentro pasando del sol Y me ataca en el mundo silencio en el paso de mí Una música dulce tutana solo para volar De luna me pinto lindo Felice, quizá de la razón Esa mujer yo te parecido como era más Que me gritaba la mano y la cara de azul Y de aprovechar el viento la vida me llegó Y me echaba la noche en el finito De luna, de finito, de luna Felice, quizá de la razón Esa mujer yo te parecido como era más Que me gritaba la mano y la cara de azul Y de aprovechar el viento la vida me llegó Y de aprovechar el viento la vida me llegó Y de aprovechar el viento la vida me llegó Volare, cantare, deborre, debito, digno Felice, quizá de la razón Adiós Volare, cantare, deborre, me pinto vivo Felice, quizá de la razón Adiós Volare, cantare, deborre, me pinto vivo Felice, quizá de la razón Adiós Volare, cantare, deborre, me pinto vivo Felice, quizá de la razón Volare, cantare, deborre, me pinto vivo Felice, quizá de la razón Adiós Volare, cantare, deborre, me pinto vivo